lindo vestido con camiseta para bebé paso a paso iniciamos con el patrón vamos a ubicar en una superficie plana un pliego de papel y vamos a trazar línea vertical y línea horizontal como margen desde el punto de partida en la unión de las dos líneas vamos a medir 10.5 centímetros colocamos un punto, luego medimos 6 centímetros colocando un punto por acá de este punto bajamos un centímetro colocamos un punto y trazamos línea recta para obtener el declive de hombros desde el punto inicial bajamos 2 centímetros y trazamos una línea curva para el escote trasero estamos trabajando con la mitad de las medidas desde el punto inicial bajamos 5 centímetros y trazamos línea curva para el escote delantero escote delantero y escote trasero y declive de hombro desde el punto inicial bajamos 11 centímetros colocamos hacia adentro 13 centímetros mitad de medida de pecho colocamos un punto y trazamos línea curva para obtener la sisa este es el patrón de la camiseta desde el punto inicial bajamos el largo total de la camiseta 22 centímetros colocamos un punto hacia adentro medimos 13 centímetros y unimos estos dos puntos con línea recta por acá va el doblez de la tela para la parte trasera y parte delantera estamos trabajando con la mitad de las medidas es decir la tela doblada a la mitad vamos a colocarle el centímetro para la costura por todo el contorno esta camiseta tiene por acá unas mangas vamos a realizar el patrón de las mangas colocamos el margen nuestro punto de partida y desde este punto vamos a medir 11 centímetros en la parte superior colocamos un punto bajamos 9 centímetros colocamos un punto por acá trazando línea recta desde el punto inicial bajamos 10 centímetros 10,5 centímetros colocamos un punto hacia adentro medimos 6 centímetros colocando un punto por acá y vamos a trazar una línea con esta figura una línea curva para unir con la sisa unimos los dos puntos con línea recta en la parte inferior vamos a cortar 2 en la parte superior va el doblez de la tela y este es el patrón de las mangas este vestido va a llevar una pechera sobre la camiseta es un detalle de este hermoso vestido de este modelo continuando con los márgenes trazamos línea recta colocamos un punto por acá y de este punto vamos a bajar primeramente en la parte superior 14 centímetros colocamos un punto luego la mitad 7 centímetros y colocamos un punto por acá bajamos 8 centímetros colocando un punto primero colocamos 4 centímetros la mitad y unimos estos dos puntos con una línea curva también por acá bajamos 3 centímetros y vamos a obtener esta figura por acá va el doblez de la tela luego de bajar 8 centímetros hacia adentro medimos 4 centímetros 14 centímetros en la parte inferior y subimos con línea recta para unir los puntos vamos a colocar el centímetro para la costura vamos a cortar dos piezas ya que va forrado este detalle que va en la parte delantera de la camiseta este lindo vestido va a tener unos tirantes con 17 por 6 centímetros y una falda que van a ser dos rectángulos de 50 por 25 centímetros con estas medidas vamos a realizar este hermoso vestido tenemos previamente cortada la tela por acá está la camiseta en color blanco ya tenemos cortada cada parte trasera y parte delantera también tenemos las mangas es una tela en algodón blanco y el detalle que va en la parte superior en la parte delantera acá lo tenemos una tela a cuadros muy bonita también tenemos previamente cortada los tirantes y la falda 50 por 25 centímetros para la falda y para los tirantes acá tenemos previamente cortados los tirantes ahora sí retiramos el patrón y vamos a poner manos a la obra vamos a unir las piezas retiramos el patrón vamos a iniciar con la parte superior con la camiseta vamos a encarar las partes principales así buscamos la parte principal y vamos a unir colocando costura por hombros vamos a realizar una costura recta acompañado de overlock en ambos hombros hemos realizado la costura por hombros así ya unimos ambas partes trasera y delantera el paso siguiente es colocar las mangas por acá las tenemos para colocarla vamos a buscar la parte principal y vamos a colocarla sobre la parte principal así y vamos a iniciar desde este extremo vamos a realizar por todo el borde de la sisa costura recta acompañado de overlock de extremo a extremo también vamos a realizar esta costura del otro lado lista la costura nos queda así ya realizamos de esta manera la costura para fijar ambas mangas ahora antes de cerrar laterales vamos a colocar el refuerzo por el cuello para ello tenemos previamente cortada por acá tenemos un listón de tela que mide 2.5 centímetros de ancho esta es una franja de tela larga el largo va a depender del que vayamos a utilizar para todo el contorno del cuello y el ancho 2.5 centímetros vamos a dejar un centímetro a partir de la costura que realizamos por hombros y vamos a realizar una costura recta por todo el contorno desde la parte interna hasta llegar al otro extremo dejando un centímetro para fijar con costura los extremos muy bien revisamos la primera costura costura recta fijamos ambos extremos así ahora vamos a doblar hacia afuera luego de fijar ambas puntas ambos extremos hacia afuera doblamos y vamos a introducir un centímetro hacia adentro así en manera de bies en manera de refuerzo vamos a realizar costura recta por todo el contorno desde la parte externa muy bien ya realizamos la costura así nos queda este hermoso refuerzo para el cuello es muy fácil de realizar ahora vamos a colocarle el detalle en la parte delantera por acá lo tenemos recuerde es doble este detalle vamos a realizar una costura por acá pero antes vamos a ubicar los tirantes acá están los tirantes las medidas se encuentran en el patrón vamos a dejar la parte principal hacia adentro doblamos y pasamos costura recta por lateral para luego voltear también del otro lado vamos a realizar esas costuras para luego colocarla acá ubicamos la parte principal de esta pechera colocamos la costura hacia afuera luego de realizar la costura y voltear la colocamos acá colocamos sobre estos tirantes la otra parte así ya que va forrada y pasamos costura por toda la parte superior por toda esta curva realizamos costura recta muy bien realizamos la costura recta por todo el borde de la parte superior vamos a realizar un piquete antes de voltear sin llegar al hilo por toda la curva volteamos primeramente realizamos la costura de los tirantes volteamos planchamos y fijamos en la parte interna de esta hermosa pechera así nos queda por la parte principal vamos a planchar para luego fijarlo acá en la camiseta que realizamos previamente vamos a colocarlo en la parte delantera extendemos bien la tela fijamos este detalle justo al centro vamos a colocar unos alfileres para evitar que se mueva y vamos a introducir los tirantes en la parte de la costura que realizamos para los hombros por acá podemos dejar una costura recta sin pasar overlock para luego descoser introducir estos tirantes y luego volver a pasar costura recta y overlock muy bien realizamos la costura descosimos introducimos los tirantes y volvemos a pasar costura recta y overlock descosimos el ancho del tirante fíjense como queda queda muy bonito este detalle ahora vamos a colocar la falda estos rectángulos son dos se encuentran en las medidas en el patrón vamos a realizar una puntada alta en la parte superior de la falda en la parte delantera vamos a jalar el hilo para obtener unos ruches a la medida de la pechera así para luego fijarlo acá en la parte trasera igual muy bien hemos realizado la costura pasamos costura alta una puntada alta doble para luego alar el hilo y obtener estos ruches distribuimos bien estos plices estos ruches para luego fijarlo acá buscamos la parte principal lo colocamos con la parte principal de la camiseta así y vamos a realizar costura recta y overlock para luego retirar la puntada alta el mismo procedimiento lo vamos a realizar con la parte trasera encaramos las partes principales y realizamos la costura para luego retirar la puntada alta muy bien hemos realizado la costura fijando así la falda tanto en la parte trasera como en la parte delantera costura recta y overlock muy bien el paso siguiente es cerrar laterales lo colocamos así vamos a colocar juntas las costuras desde las mangas por todo el lateral vamos a realizar costura recta y overlock hemos cerrado laterales con esta costura costura recta y overlock así colocando juntas las costuras tanto de mangas como de la parte media ahora si vamos a voltear volteamos ahora vamos a realizar una costura como ruedo en todo el borde de la falda vamos a doblar un centímetro luego otro centímetro hacia adentro y realizamos costura recta por todo el borde también vamos a tomar el ruedo doblando un centímetro luego otro centímetro en ambas mangas vamos a realizar costura recta una costura doble bien hemos realizado la costura tanto de ruedo de la falda como el ruedo de las mangas vamos a colocarle un detalle en la parte delantera luego doblar un centímetro y otro centímetro hacia adentro nos queda así esta parte al igual que en esta parte de mangas vamos a colocarle un detalle acá para ello tenemos previamente cortado un listón este listón tiene de ancho 9 centímetros doblado a la mitad son 4.5 centímetros y de largo 49 centímetros doblamos pasamos costura por un lateral luego colocamos costura en las puntas y volteamos vamos a fijar justo al centro fijamos al centro este listón de tela realizamos un hermoso lazo como detalle para la parte delantera fíjense qué hermoso queda este hermoso vestido es para niñas de 12 a 18 meses si les ha gustado este proyecto no olviden dejarnos sus comentarios hasta el próximo vídeo chau Gracias.